Señor te damos toda la gloria, la honra y la glacia, recibe la suerte. Mereces la gloria, tú la honra. Levantamos nuestras manos, exaltándote Señor. Mereces la gloria, tú la honra. Levantamos nuestras manos, exaltándote Señor. Altísimo, milagroso salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Altísimo, milagroso salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, exaltándote Señor. Mereces la gloria, tú la honra. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, exaltándote Señor. Altísimo, milagroso salvador, no hay nadie como tú. Altísimo, milagroso salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Altísimo, milagroso salvador, no hay nadie como tú. Un milagroso salvador, salvador, no hay nadie como tú No hay nadie como tú, altísimo, un milagroso salvador No hay nadie como tú, no hay nadie como tú No, 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 no hay nadie como tú Altísimo, milagroso salvador, no hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Te exaltamos este día, Señor Te levanta con las manos y lo exaltas conmigo Dale un buen aplauso al Señor No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Lamersión isle Gracias.